La historia que les voy a contar se desarrolla aproximadamente en el año 1975. Particularmente la escuela había tenido un periodo de mucha actividad Gracias a la gestión especialmente de su director, un arquitecto, el arquitecto Mulveroni Se preocupó él por adaptar la sala mayor, digamos, de la escuela Y utilizarla como sala de actos Para que fuera sala de actos, indudablemente que tenía que dotarla de un mobiliario que fuera especial Con gran sacrificio, la escuela afrontaba la compra de sus elementos Y claro, comprar 140 sillas para equipar la sala de actos fue toda una experiencia Una vez obtenida la silla, la sala de actos quedó realmente como una sala ejemplar Artículo 3º Nómbrase interventor en la Universidad Nacional de Córdoba al profesor Dr. Mario Víctor Mil Con la intervención en las universidades se produce un cambio total de autoridades Y esto, de alguna manera, pega muy fuerte en la escuela de artes Que funcionaba como escuela dependiente directamente del rector y del consejo superior Pasa a depender de la Facultad de Filosofía Una mañana yo me encuentro con que se detiene una camioneta Bajan varias personas, ordenanzas de la Facultad de Filosofía Y empiezan a cargar las sillas que estaban en la sala de actos Yo, advertido, digamos, del problema, salgo a plantearles de que de ninguna manera esas sillas podían salir de la escuela Por lo tanto, los empleados dejaron la silla en su lugar, se volvieron Y al rato apareció la camioneta con todo el personal de ordenanza de la facultad Y el sujeto este, el secretario de coordinación administrativa Muy altarenamente, muy prepotentemente, plantearme que qué problema había con las sillas Que no habían sido llevadas al poesía residencial Este sujeto, pautazo, el secretario de supervisión administrativa de la facultad Portaba un portafolio chico en el que se notaba prácticamente que ocultaba, digamos, un arma De la que hacía ostentación en todas sus entrevistas con docentes, con estudiantes Ya a nivel nacional estaba vinculado con la AAA, con la cabane y todo el aparato represivo Que en esa época comenzó a funcionar Me dijo, bueno, ese problema va a ser resuelto Rubió la camioneta, volvió Y al rato, vuelta de los empleados de la facultad Con una resolución del decano Felauto Por la cual se me relevaba del poder patrimonial Sobre las sillas que pasaban a depender de la facultad de filosofía Volvimos en el 83 a la democracia Por asamblea yo fui propuesto para ocupar el cargo de secretario de la facultad de filosofía Cumplía unas nuevas funciones Y ahora había pasado del pabellón México al pabellón residencial Y veía con cierto dolor La cantidad de sillas que estaban utilizadas administrativamente En el pabellón residencial Pero no solo eso, sino que además Palacio Que había conocido, había vivido, digamos, el suceso Vino a plantearme Moreki, ¿qué hacemos con la silla? Y dije, es obvio que la silla tiene que volver al lugar de destino Donde estaban, al pabellón México Por lo tanto, volvieron nuevamente su lugar Para mí ese hecho y estos objetos, digamos, que eran simples elementos de mobiliario Adquirieron un valor simbólico muy especial Porque de alguna manera significaban en una primera parte el despojo Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia Y por otro lado la recuperación soberana de esos elementos con la vuelta a la democracia